Buenas tardes seguidores, muchos me han preguntado que dé una plática sobre las hernias de disco. En este video voy a comentar dos tipos de hernias, las hernias agudas y las hernias crónicas. Una hernia aguda es una que pasó hace poco tiempo y una hernia crónica generalmente es algo que pasó más de tres meses. Para explicar aquí bien para los que no saben lo que es una hernia de disco, estos son dos segmentos, dos vértebras de la columna, acuérdense que tenemos 24 vértebras. Aquí van dos con el disco en el medio. Adentro de cada disco hay un material gelatinoso que se llama nucleus pulposus en inglés. Ese material debe de quedarse en el centro, aquí se ve el material robo. En esta toma, así debe de estar, el nucleus pulposus debe de estar en el centro del disco. El disco está hecho de cartílago, son anillos de cartílago. Con el tiempo y las traumas y las caídas y la falta de la quiropráctica, los anillos empiezan a quebrarse y la edad, los anillos empiezan a quebrarse atrás y resulta que un día, con un esfuerzo, un accidente, una caída, una trauma, ese material que debe de estar adentro se hernia o se sale para atrás. Casi siempre es posterior. Esta es la espalda de una persona. Entonces aquí, no sé si lo pueden ver, pero ese es el material que está, debe de estar adentro y ahora ese material se escapó, se hernió hacia atrás, pero sigue conectado a una parte que está adentro. Esa herniación malamente sale y presiona el nervio, ahí se ve el nervio amarillo. Si no presiona el nervio espinal, entonces presiona la espina medula que corre aquí adentro. Entonces eso es lo que es una hernia de disco. Cuando la hernia está por salirse, se dice abombamiento y a la vez que se sale, se dice hernia, protrusión o hernia discal. Ya que vimos lo que es la hernia discal, quería comentarles que yo tengo 36 años atendiendo pacientes con hernias de disco y abombamientos y agudos y crónicos. En 36 años te puedo decir que la quiropráctica es muy segura y muy efectiva para tratar los discos herniados que no son quirúrgicos, que son la gran mayoría. La quiropráctica ayuda, en fin, ayuda a reducir o eliminar los medicamentos como analgésicos y antiinflamatorios. También ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente, obviamente con algunas modificaciones y todo eso se hace para evitar la cirugía. Cuando la cirugía es necesaria, pues es necesario, pero los estudios muestran que la mayoría de las hernias no son quirúrgicas. Entonces, para que les pierdan el miedo a la terapia quiropráctica, aquí en el link de este post, de este video, voy a poner un enlace sobre un estudio que hicieron que demuestra y habla sobre lo que estoy hablando yo ahora. Gracias. Gracias.